Científicos británicos y estadounidenses afirman haber creado una enzima capaz de digerir el plástico más contaminante y común, el conocido como PET, por sus siglas en inglés. El descubrimiento sería de ayuda para solucionar este enorme problema medioambiental que amenaza la vida marina y contamina los océanos y la tierra. Los científicos estudiaban una enzima natural descubierta en 2016 en un vertedero de Japón cuando se dieron cuenta de que durante su investigación habían mejorado la eficacia de la bacteria inicial, que se comía mucho más rápido el material. Su implantación a nivel mundial aún tardará algunos años, pero da cierta esperanza al problema del plástico. Las botellas de agua tardan más de 400 años en descomponerse y cada minuto se compran más de un millón de ellas en todo el mundo.